Está ya listo esto que tiene que ver con este pues candidato no con este diputado con este político priista con este priista que pues bueno entre los priistas molestos por la decisión del diputado es este diputado campechano Carlos Miguel Aiza Damas que bueno pues va dijo que va a votar va a votar efectivamente a favor de la reforma eléctrica y bueno ha circulado la declaración patrimonial de este legislador quien a la edad de 25 años está muy joven quizás también por esto se haya decidido pues a querer hacer algo diferente por el país porque sabe ciertamente que el pri bueno donde él está siendo parte de esto pero bueno quizás ya esté cambiando su opinión con todos los resultados que ha visto de esta administración de la 4t y todo lo que hay también en el pasado que tiene que ver con el prian redé con el prian sobre todo bueno pues este joven de 25 años cuenta con con bienes e inmuebles con un valor de 6.6 millones de pesos bueno en tanto el diputado del tricolor bueno del tricolor participaron diputados del tricolor participaron en space twitter que es este espacio de twitter que de repente lanzan y para poder estar siendo organizado por agrupaciones ya saben que ustedes lanzan ese tipo de pues lugares en twitter no que ese espacio esos espacios donde la gente puede hablar y debatir y pero bueno que no es vamos a considerar que no es toda la ciudadanía sino solamente pues algunas personas que participan así es que bueno tampoco tiene una gran validez pero bueno en este ratificaron que votarán en contra de la reforma eléctrica y lo harán en bloque es decir que se van a poner de acuerdo todos verdad bueno pues además señalaron que la traición de aisa damas tendrá consecuencias por descartar bueno ya hoy hoy por hoy lo están tratando de sacar del pri verdad eso es lo que se está comentando pero bueno esta decisión del consejo político nacional de sufragar en contra sofía carvajal laura aro y javier gonzález calificaron a isa damas como inmaduro un legislador que nunca va a la cámara de diputados si acaso ha ido tres veces y es que bueno pues obviamente como están hablando mal de él porque pues va en contra de ellos de esos intereses del pri que tal que si estuviese de acuerdo pues simplemente no diría nada no bueno pues entonces aro advirtió que todo legislador que traicione el mandato del consejo político nacional correrá la misma suerte del ex gobernador de sinaloa kirín ordaz quien recientemente también fue expulsado del pri por aceptar ser embajador del actual gobierno en españa el diputado javier gonzález expuso que si corre el legionario de campeche vota a favor en el pri ya no tiene cabida a isa damas reportó tener un ingreso mensual neto de 75 mil 205 pesos y ser propietario de una casa de 197 metros cuadrados cuadrados que compró de contado por 11 mil pesos también parece pues posee mejor dicho también posee pues 50 por ciento de un edificio de 6 de 662 metros cuadrados que le fue donado con un valor de un millón 150 mil 64 pesos así mismo recibió en donación un local comercial de 581 metros cuadrados que costó dos millones 130 mil 836 pesos también a crédito adquirió una casa de 601 metros cuadrados con un valor de 534 mil 924 pesos y el contado otra casa de 81 metros cuadrados por 247 mil 351 pesos que bueno pues estamos hablando de una persona que posee un cierto buen patrimonio pero bueno vamos a platicarles que más poquito más extenso de esa información que a isa damas también declaró tener un automóvil audi con un valor de 754 mil 902 pesos y joyas y relojes heredados por 400 mil pesos el pri por su parte rechazó que pueda haber otros diputados que sufraguen a favor de la reforma todos siguen firmes en su posición contra esa propuesta informaron fuentes del tricolor en alusión a las listas de pristas que han circulado en medios de comunicación y que son mencionados como eventuales votantes a favor pues es que a la mera hora amigos sin duda alguna de la votación es cuando se va a conocer la verdad ahorita por lo pronto eso es lo que dice el pri efectivamente pues una vez más comprobando de que están a favor de los intereses creados de los intereses de estos particulares de los intereses de estas transnacionales estas empresas obviamente que estas empresas extranjeras mejor dicho que pues están tratando sin mantener el control dentro de esto que es la energía en el país una cosa lamentable pero bueno así las cosas con el pri la cuestión es de que pues este domingo se sabrá las cosas se sabrá todo quien votó a favor quien votó en contra pero bueno esto es lo que dice el pri tratando una vez más de pues amenazar no amenazar a sus diputados a su gente dentro de este partido de que se hacen en contra de como ellos están planteando de como ellos quieren que a final de cuenta pues una vez más defendiendo como les digo estos pues beneficios de estos particulares bueno pues de esa manera ellos tratan de querer pues más que nada tener decir se va a evitar se va a evitar que se pruebe la reforma eléctrica sin embargo bueno pues ya sabemos de que todo puede ocurrir así es que vamos a ver ustedes que opinan amigos se va a llevar a cabo esa reforma eléctrica o se va a posponer una vez más que va a pasar con ese asunto y